Estamos en el top de Coropaxi, uno de los volcánios más activos del mundo. Estamos con uno de mis amigos muy buenos. Milton está aquí. Finalmente, bajamos al summit. Después del segundo intento, Coropaxi bajó aquí. ¿Qué dices, Milton? ¿Qué dices, Milton? Todo bien. ¿Qué dices al Coropaxi? ¿Cómo sentiste la ascensión? Secular. Muy bien. Muchas felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones, congratulations. Ok, para ti también. Con el mejor clima del mundo. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente aquí. All around, 360ºC all around. Mucha gente aquí. Este es el chief de Lonely Summits. La mejor compañía en Ecuador.